Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Puedo hablar, por favor, con la señora Nuria? Sí. ¿Qué tal? Le estoy llamando del departamento de telemetría. Nos han pasado, bueno, la información sobre un vehículo que han comprado nuevo. La duda que teníamos nosotros es el kilometraje del coche, porque cuando fuimos a comprarlo nos dijeron que tenía cinco kilómetros y, vamos, que queríamos saber si era verdad o mentira. A raíz de ahí es de donde nosotros entramos a verificar todo lo que serían los parámetros. Vale, tengo para darle ahora un par de noticias. En principio es que los cuatro kilómetros que ustedes solicitaban para ver si eran reales, efectivamente eran cuatro kilómetros en reales los que tenía su vehículo. No la han tocado, ¿no? La segunda noticia es referente a la conducción del vehículo, ya que ahora lo podemos controlar desde la central. Es que está teniendo una conducción que no es la adecuada para dicho vehículo. No, no, el coche lo utilizo yo para entrar y salir, vamos, para pasear. Vale, estamos viendo que la conducción que usted efectúa en dicho vehículo no es apta para los valores mínimos exigidos. ¿Qué sabe de cómo yo conduzco, no? Nosotros la primera opción es que se lo cambiemos por un vehículo, a ver cuál tenemos aquí. Sí, hombre, claro. Simplemente con que nos dé la autorización para efectuarle la retirada de su vehículo. Pero, ¿cómo le voy a dar yo mi autorización para que vengan a retirar el vehículo? Eso es inaudito, vamos, que no. Pero si usted no está capacitada para llevar ese vehículo. ¿Cómo no voy a estar capacitada yo para llevar el vehículo? ¿Es que me han dado a mi escane en una túmbola o qué? Si usted no desea eso, lo que efectuaremos sería hacerle nosotros de manera telemática un bloqueo de su vehículo. O sea, nosotros lo bloqueamos directamente aquí desde la central. Su vehículo quedaría totalmente inutilizado, todo lo que se hace la electrónica, incluyendo lo que serían las llaves. O sea, ya no podría abrir su vehículo. Juan Carlos, que están diciendo que pueden bloquear el vehículo, telemáticamente. ¿Esto qué coño es? Entonces, si me autoriza, yo le bloqueo el vehículo. Vale, si me está diciendo que... No, 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 que no quiero que me bloquee nada. ¿Cómo me va a bloquear el vehículo y me va a retirar el vehículo? Entienda que su petición de que le bloqueemos lo que sería el vehículo... Me está poniendo usted muy nerviosa porque eso de que me bloquee el vehículo, de que... Olvídese de todo, de Bebetran. No queremos saber que no haga ningún seguimiento ni nada. ¿Le anulo el vehículo? ¿Cómo me va a anular a mí el vehículo? ¿Por la telemetría? Vamos a ver... Que no anule el vehículo. Que van a bloquear el vehículo no vamos a poder escoger, pero es que... ¿Quiere que hagamos eso? Me lo está pidiendo. Vale. ¿El qué? Que bloquee el vehículo, me acaba de decir. Pero, ¿cómo va a bloquear el vehículo? Pero, vamos a ver, que no le suena... Esa es una guía negra, el tío este, ¿eh? ¿Cómo me va a bloquear a mí el vehículo? Le puedo dar cinco minutos, si quiere, si tiene que sacar algo para nosotros bloquear la configuración y que no se funcione más lo que sería la llave en ese vehículo. A mí, ni me bloquee el vehículo... Vamos a ver. A mí, me cambio el vehículo, ni nada, por el estilo. Usted lo deja como está. Sin más que decirle, le voy a comunicar ahora con el director de telemetría, donde le va a dar la confirmación sobre la retirada de su vehículo y, finalmente, el bloqueo de él. No voy a hablar con nada. A ver, le comunico. Madre de Dios, madre de Dios. Esto, de verdad, ¿eh? No me parece correcto eso, ¿eh? Bueno, a ver, dígame... Ay, Dios mío. ¿Qué departamento de telemetría? Uf, madre mía. Un compañero suyo ha emitido una orden de anular un vehículo. Y yo no quiero ni que lo anulen, ni que me lo cambien, ni nada. Usted me da ahora lo que sería la autoridad. Yo, yo le hago el bloqueo de su vehículo. Como sean capaces ustedes de desbloquearme el coche o movilizarme el coche, es que no respondo. Ay, por favor. Ay, por favor. No, ni por favor, ni por favor. Usted no ha solicitado que le efectuemos un bloqueo a mi compañero. Que ya no ha solicitado nada. Hay que ver, hay que ver. Y vamos a ver, y vamos a ver. Ya estoy enviando un operario, ¿para qué? Por Dios. Para que le den nuevas llaves, para que se lleve el vehículo directamente. ¿Pero a dónde se lo van a llevar? ¿A dónde? Las instalaciones oficiales. Ojo, Dios mío. Mira que le voy a decir, el operario ya está ahí. Que no, que no quiero que se lo lleve. Ay, pero ¿qué es lo que te quiero? Oye, que soy Coco de Europa FM de Levántate y Cárdenas. Coco, buenas tardes, hombre. Por favor, la hostia. Soy buenísimo, la verdad. Un saludo para Javier Cárdenas y su equipo. Y por eso. ¡Aplauso!